Hola, buenas noches. Voy a llamar a este video de hoy día 28, 28, un número perfecto según los pitagóricos. Voy a llamar a este video, consejos desde un búfalo, consejos desde un búfalo. Bueno, podría ser consejo de un hombre arriba de un búfalo. ¿De qué estoy hablando? ¿Recuerdan ustedes quién montaba un búfalo? ¿Se acuerdan de quién montaba un búfalo? ¿Alguien me podría decir quién montaba un búfalo? ¿Conocen a alguien famoso que anduviera arriba de un búfalo? Si alguien me dice a quién conocen arriba de un búfalo, yo le voy a hacer un regalo. Parece que... ¡Sí! Alvanis Juárez, la OTSE. Entonces Alvanis después me va a enviar un correo a freireramon.com Me dice, soy Alvanis Juárez, la que ganó el concurso. Y te voy a enviar un regalo. Porque ¿sabes qué? Es clave lo que voy a decir. Y no es menor de este hombre arriba de un búfalo. Porque gracias a esa iconografía, un búfalo, un cacho, un toro grande y arriba un tipo con un sombrero, es algo que no se olvida nunca más. Es un ícono, es una imagen esencial, es un símbolo. Así que Alvanis me escribe un correo y yo le voy a mandar un regalo. A ver a mí me llegue el correo. Es la OTSE. ¿Alguien sabe lo que significa la OTSE? El amigo Miguel Botafogo también acá en Facebook me ha dicho la OTSE. Así que al amigo Botafogo también le vamos a mandar un regalo. Amigo Botafogo, te voy a mandar un regalo también. Listo, ahí tenemos por las dos plataformas un regalo. ¿Alguien se acuerda lo que significa la OTSE? ¿Alguien se acuerda qué es la OTSE? Otra persona, no los mismos. Bueno, parece que niño viejo me dice ahí, Andra David, escríbeme un mail también y yo te voy a enviar un regalo. Andra David, me envió un mail y yo te voy a enviar un regalo. Ahí tenemos tres regalos. Listo. Les voy a hacer un pequeño resumen porque esto que voy a hablar hoy día es clave. Es importante porque estos consejos se compartieron en épocas de guerras brutales, fraticidas, entre tribus, hermanas, entre pueblos en la antigua China. Ustedes saben, los que han visto películas de Kung Fu, que se yo, habían pueblos y todos tenían su estilo de pelea y se enfrentaban. Y bueno, hoy día son 57 naciones los chinos, unidos por mucho dinero y unas ideas, bueno, que ya todas las conocemos, que quieran apoderarse del planeta. Así que esto es muy importante. Bueno, les voy a resumir rápidamente para los que no conocen la historia de la OTSE, para que se la cuenten a sus niños también. En la China antigua, un hombre tuvo muchos hijos y uno de sus últimos hijos nació distinto. Nació todo arrugadito así, con el pelo blanquito y abrió los ojos así, los ojos los tenía rojos. Y dijo, uy, mira, tuvo como hijo un viejito. Uy, tuvo un abuelito de hijo, es un niño viejito. La OTSE significa niño viejo. Un niño viejo. Y la mamá lo crió igual, no lo quiso ir a dejar al bosque para que la naturaleza se hiciera cargo de él. Y desde niñito le leía, le enseñaba, le dio especial atención. Primera clave. Y como todo niño que su madre le da mucha atención, se hizo muy inteligente. Acá en Facebook, Kalina Popova, que dijo, niño viejo, también me envía un mail y le voy a enviar un regalo. Freire Ramona Rebelleber. Listo. No hay más regalos por hoy día. Toda madre que se ocupa de leerle a su hijo en voz alta, incluso si se lo pone aquí y con su dedito va mostrando, eso va quedando en el cerebro del niño. Toda madre que, hay muchos arquitectos famosos, por ejemplo, que sus madres le ponían maquetas de arquitectura, fotos de catedrales góticas, qué sé yo. La educación de la madre puede hacer que un niño despierte su divinidad. La educación directa de la madre, no es que la madre se lo lleve al colegio para que se lo eduquen, no. Ahí se lo van a instruir, la educación es en casa. Clave eso, la voz de la madre, esa voz que siempre el niño ha estado acostumbrado a escuchar desde que estaba en el viente, tiene especial peso en su atención. Bueno, la madre dice que este niño fuese muy sabio. Y este niño todos los días tomaba un búfalo, lo tomaba en brazos, sí, lo tomaba en brazos. Entonces tenía ya 15, 16 años, tenía unos brazos gigantes. Y le dijo a su mamá, me voy. Y la mamá le había hecho de fieltro un sombrero grande, para protegerlo del sol. Ustedes saben, a la gente que tiene la piel blanca, y los ojos así rojos, sin pigmentos, le molesta mucho el sol. Así que se fue, con su rollo de sabiduría, su flauta, y se fue a recorrer las aldeas. Y causaba revuelo un hombre montando un búfalo. Y lo invitaban a todos lados, y le pedían consejos, etcétera, etcétera. Hay una historia muy linda cuando un rey le pide consejos. Esta historia está en el capítulo 33 del libro del Tao. Que el rey le dice, oye, es curioso, le dice, que tú que desde niño, tu propio padre quiso matarte, te rechazó. Sin embargo, por el amor de tu madre, te tengo aquí frente a mi mesa. Y veo que estás lleno de paz y de alegría, y has desarrollado tantos dones y talentos. Eres buen músico, eres un hombre fuerte, eres inteligente, eres culto. Y siempre tienes paz, a pesar que estás cruzando estas tierras llenas de bandido y de guerra. ¿Cómo lo haces para estar en paz? Y Lao Tse le dijo, te voy a dar mi consejo si me prestas toda tu atención. Y ahí le dijo, mira. Y le mostró una taza. Y le dijo, con cerámica, con piedra, con metal, con madera, hacemos nuestras tazas, nuestras copas, nuestros recipientes, nuestras ollas. Todo lo que puede contener líquido. Lo hacemos con distintos materiales. Pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarlo. Después le dijo, mira, y le mostró una rueda de carreta. Ocho rayos convergen y forman la rueda de carreta. Para llevar a las personas, para llevarnos de una ciudad a otra, para llevar cosas pesadas. La rueda. Ocho rayos. Pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarla. Después le dijo, mira, ven, vamos a tu balcón, miremos tu reino. Mira, un fuerte, choza, palacio, templo, con distintos materiales. Barro, madera, piedra, ladrillo. Pero es gracias al vacío del centro que podemos utilizarla. Así le dijo, del mundo material vienen las cosas. Pero del mundo vacío e inmaterial, su utilidad. Así es la mente humana, le dijo. Bueno, necesitas hacer un vacío. Por ejemplo, ahora tenemos un amigo, Miguel Ángel Botafogo, que está mirando, no está ahí. A propósito, le dieron un premio a él. Lo van a premiar. Desde un ayuntamiento, no sé, desde un lugar. Le van a dar un premio por su contribución a la cultura. Y lo único que ha hecho él es mantener viva su interés de adolescente, de niño, por la música. La música hace eso. No hace hacer un paréntesis, reflexionar. Tenemos que tener cada día un rato para estar con música. Con buena música. Con silencio también, buen silencio. Con belleza, buena belleza, naturaleza, flores, animales, gatos, cielos, estrellas. El color verde de una hoja. Poder reparar en la belleza nos hace encontrar nuestro propósito. Eso crea ese, entre comillas, espacio vacío, vacío de la cotidianeidad. Estoy hablando de consejos a unos reinos en plena guerra, donde no se podía confiar en nadie. Estaba lleno de espías, sicarios, gente loca, divisiones. Y le dio ese consejo. Esto, como les dije, está en el libro del Tao, o el Tao Te Ching. Lo hice audiolibro. Si alguien lo quiere, también lo pueden buscar ahí en PDF. Va a estar en mi Facebook. En fin. Pero dio más consejos. Y eso es lo que les quiero compartir ahora. Por eso este video le voy a poner, Consejos desde un búfalo. Este hombre montaba un búfalo. Y un día iba cruzando una frontera. Estaba saliendo del reino. Esto no lo ha contado nunca. Él quería cruzar una frontera. Hacia un mundo más allá de esta realidad. Donde estaba la diosa Kuan Yin. Es un reino que tiene varios nombres. Agarta. Yo estaba con gente súper potente en este mundo. Y gente muy marcial y que dirige a miles de hombres. Y me han dicho, ¿sabes qué, hijo? Hay otra realidad. Hay otro mundo más allá de este mundo. Él quería ir a ese mundo. Y para eso tenía que cruzar una frontera. Y el guardia de la frontera, la gente de la aduana, por así decirlo, le dijo, No, no te voy a dejar pasar. Le dijo, ¿por qué no? Es que no te puedo dejar pasar porque yo sé quién eres tú. Eres el sabio del búfalo. Eres Lao Tse. Todo el mundo habla de ti. Tu leyenda te precede. Tú eres el que aconseja a reyes y emperadores. Y también a la gente común. Y necesito que me aconsejes a mí. Escribe un libro, le dijo. Escríbeme algo. Yo estoy aquí en la frontera. Llevo meses aquí en la nieve eterna. Porque tenía que cruzar el hielo para llegar a este mundo mágico. Dame un consejo. Pero que me sirva para todo este tiempo que voy a estar aquí. Y le escribí un libro que se llama El Tao Tequinka. Pero aparte de ese consejo que lo podemos encontrar en ese libro. Esta historia que conté recién está resumida en el capítulo 33 del libro del Tao. De otros consejos. Y los tengo aquí. Este es el libro que yo escribí. A los pies de Lao Tse. Escuchándolo. A pesar que han pasado miles de años. Lao Tse estuvo en el año más o menos 570. En el siglo VI a.C. Miren este consejo. En todo estado. En todo país. En toda ciudad. En todo barrio. En toda casa. A todo nivel. Los cambios. De la organización. De ese estado. De esa ciudad. De ese barrio. De esa casa. De nada sirven. Si no se cambian simultáneamente. Las estructuras mentales. De los que allí habitan. Escucharon lo que dije, ¿no? Esto es clave. Rebobinemos. Repasemos. Un tipo que lo había querido asesinar su propio padre cuando era niño. Que lo dejaron morir porque era raro el niñito. Tenía los ojos rojos. Era un albino, evidentemente. Hay varios que han querido ser asesinados cuando eran niños. Y que sus madres los criaron de cerca. Como la virgen y el niño. ¿Recuerdan esa historia? Cuando querían asesinar a cuchillada a todos los niñitos. Ya no el padre directo. Sino el otro padre que viene después, que es el Estado. Bueno, este hombre está diciendo con toda su sabiduría. Que pudiéramos cambiar las constituciones, las leyes, los políticos, los religiosos, la religión. La forma de... Podemos cambiar todo afuera. Pero sería un cambio estético. No un cambio ético. ¿Qué es estética? ¿Qué es ética? En sencillo, estético es la belleza externa de las formas y las proporciones. Y ética es la belleza del alma. O sea, si no tenemos almas bellas, no vamos a tener ciudades bellas. Si no tenemos almas inteligentes y sabias, jamás vamos a tener una sociedad inteligente y sabia. Si no tenemos almas virtuosas, jamás vamos a tener una gente, una sociedad, un país, un mundo virtuoso. Es necesario que las ideas encarnen primero en personas. Estos individuales y después, y después, van a ser parte de una sociedad que promulgue esas ideas. Que viva esas ideas. Han habido un montón de renacimientos, bizancio, las épocas de oro de Grecia, de Egipto, de Babilonia. Y también en Europa y en China. Recuerdo, ¿les suena el emperador amarillo? ¿A alguien le suena a quien es el emperador amarillo? No, no es alguien con ictericia y problemas al hígado, no, no. El emperador amarillo era un tipo que vivía en China. Y es el mítico emperador amarillo que se conoce como el Hijo del Sol. Y uno piensa en el emperador amarillo. El emperador amarillo tenía el pelo amarillo y los ojos color del cielo. ¡Guau! Lo dicen ellos. Es como las momias de Perú. Las momias de Perú, los hijos del sol, les decían hijos del sol porque su pelo era como el sol, su cabello. Era como la cal fumalén que dicen los mapuches. Esta mujer de pelo claro y ojos claros que se le aparece a los hombres y a las mujeres cuando dejan este mundo. El emperador amarillo dejó un montón de consejos como Lao Tse porque él en sus constantes conversaciones con el cielo, escuchen que son claves estas, se subía, conversaba con el cielo y un día ese cielo que siempre le contestaba inspirándolo, por ejemplo, hoy necesito algo, una idea y aparecía la idea. Oye, ¿saben qué? Me gustaría esto o quiero agradecer a estos otros. Pero un día el tipo estaba hablando con el cielo y el cielo como que se abrió, como abrió una cortina y bajaron como unas especies de ruedas, como las que hablaba Lao Tse, con unos rayos, con unos símbolos y bajaron unos seres. Estoy hablando del emperador amarillo, para los que se están ingresando. Y le dijeron a los seres, ven, acércate. Y desarrollaron unos rollos de cuero en el cual había la imagen de un hombre dibujado. Y alrededor del hombre habían unas líneas alrededor y de los ojos y de las orejas y de todo. Y le dijeron, los hombres son templos. Lo que han dicho todos, lo dijo Lao Tse, lo dijo Jesús. Buda decía que eran templos del Dios viviente. Los hombres son templos donde puede venir a habitar la divinidad. Y después de darle una pequeña charla, le mostraron esos dibujos de nuevo. Y le dijeron, mira estas líneas que cruzan alrededor de los hombres. Y le mostraron que si interrumpían esas líneas, se eliminaban dolores. Incluso hasta el día de hoy pueden operar el cerebro con la persona consciente hablando, pero sin sentir nada. Y sin efectos secundarios de la anestesia ni nada. El emperador amarillo. Consejos que le dieron desde el cielo. Buscaba ayuda celeste. Por eso le decían también que era hijo del sol. Tenía conexión con el sol. Igual que los que habitaban toda la tierra. Y de los cuales le damos todas nuestras leyendas. Inclusive esta. Los cambios. Dijo este hombre. Recordando las enseñanzas antiguas que recibieron en todos los imperios humanos desde los hijos del cielo, del sol, las épocas de oro. Los cambios de nada sirven si no se cambian simultáneamente, primeramente dicen otras tradiciones, simultáneamente las estructuras mentales del hombre. En otras tradiciones dicen, antes que cambien los reinos, deben cambiar los hombres. Y punto. Otras enseñanzas antiguas. En la guerra no cuentan los hombres. Cuenta el hombre. ¿Cuánto eran los C? Era uno. ¿Cuántos Jesús eran? Uno. ¿Cuántos Buda eran? Uno. ¿Cuántos Zoroastro? Uno. Basta que un hombre cambie y puede cambiar a una sociedad. Desde el pensamiento, desde la filosofía, la cultura, desde la ética. ¿Qué es ética? La belleza del alma. Los cambios externos, políticos, como quieran llamarlos, estructurales, de nada sirven si no se cambian simultáneamente las estructuras mentales del hombre. Me acuerdo hubo un gobierno en mi país, ni siquiera lo voy a mencionar. Bueno, pero fueron y le hicieron unas casas a las personas, una estructura donde tenían su baño, su cocina, qué sé yo, a gente humilde que no tenía baño, tenía una letrina y en su casa se lavaban con un jarro con agua. Cuando yo era niño me bañaban con un lavatorio, con una esponja y con un jarro. ¿Sabes lo que pasó? A toda esta gente que les dieron sus baños y sus cocinas con conexión a gas y todo eso. Vendieron las cocinas, vendieron los baños, volvieron a cocinar con fuego y a ir a la letrina. les dieron la herramienta. Es como darle una bicicleta a alguien que no conoce la bicicleta. Dásela cuando el tipo sepa andar en bicicleta. Si no, la va a vender, se le va a oxidar. Hay que preparar al humano primero por dentro para darle sus cosas. Y eso es lo que está pasando en este preciso momento en esta escuela. si usted se pregunta ¿qué es la vida? ¿Qué es esto? ¿Para qué estamos aquí? Mañana hay que ir al trabajo, tenemos que tomar desayuno, almorzar, volver del trabajo, comer, acostarse, dormir y estar así hasta como los 70 años para dejar de hacer eso y tratar de vivir lo mejor posible hasta el término de los días. ¿Ustedes creen que la vida es algo tan miserable como nos lo están pintando? La Otsé dice que hay un poder en el ser humano y que uno puede vivir la vida a pesar que uno esté en tiempos de guerra como lo estaba él. Este tipo era un nómade, ni siquiera tenía una casa donde vivir. Yo estoy contando la parte bonita de la Otsé. a la Otsé llegado en el lugar lo tenían como un demonio. Un tipo con el pelo largo blanco, con un sombrero, con una sonrisa lleno de sabiduría. La gente se asusta frente a eso. ¿Ustedes creen que lo recibían como un rey en todos lados? No, para nada. Creían que era un... Siempre la gente le pone etiquetas, los demonizan. Otras enseñanzas de la Otsé. Disciérne lo simple, abraza lo natural. Preocúpate de las cosas simples. Eso. Abrázate. No es que ande abrazándose todos los días a los árboles, sino que incorpora lo natural en tu vida. Eso. La felicidad arraiga en la simpleza. Había un periodista chileno que hacía programas de televisión científicos. Murió en los años ochenta, hace mucho tiempo. Murió joven de estas enfermedades raras, modernas. Y él decía que lo único que quería andar descalzo. ojo con esto. No estoy hablando de algo metafórico, poético, algo. Andar descalzo. Abrazar a sus hijos. Mirar las flores, los rayos del sol, las estrellas. Belleza. Eso. Como lo que decía la Otsé al principio, oye, deja un rato de vacío. Deja de un rato de belleza. De armonía. ¿Les suena Steve Jobs? ¿Les suena Steve Jobs? El que inventó estos aparatos con los cuales me estoy comunicando. Él inventó los computadores, los iPhones. Después vino el Bill Gates y le robó la idea. El tipo, igual que muchos de sus socios, por llamarlo así, robando idea, inscribiéndola, usando las leyes para robar, para prisionar, para denostar. ¿Saben que él andaba todos los días descalzo? Descalzo. De hecho, había un libro. Lo tengo aquí cerca. Se los voy a ir a buscar y se los voy a mostrar. Él tenía un libro que se lo regaló a todos sus amigos. Se los regaló a todos sus amigos. Mi mejor amigo cuando se fue a vivir a China e India también se los llevó. Ha sido el libro de viajes de varios de nosotros. Estos libros, ninguno excede la regla de examinarlo todo y retenerlo bueno. La autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. No estoy con esto avalando que la sociedad que han creado a partir de él sea lo mejor del mundo. No, nada. Solamente un hombre que, oye, tranquilo. Resumen del libro, un resumen así, resumen del resumen. La fe en uno mismo y en la divinidad está por sobre toda influencia astrológica, humana, social, que el partido político, que la vieja chica, la religión, que el vecino desagradable. la fe en uno mismo y en la divinidad están por sobre toda influencia humana. Y gente que andaba en paz ocupado de tener este templo, como le dijeron al emperador amarillo, como decía Jesús, como decían todos, en condiciones óptimas y en paz, aún en tiempos de guerra, para que la divinidad brille más y más. Lo que yo estoy diciendo lo han ocupado hasta generales de ejército. ¿O ustedes creen que Alejandro Magno era ateo? De los más potentes del mundo se dieron cuenta que había una fuerza poderosa desde el cielo. cuando nos sintonizamos con ella empiezan a pasar cosas. Los sueños se hacen reales. Lo que quiero decir es que uno sueña algo y wow, después lo vivo. Discierne lo simple, abraza lo natural, estudia, aprende, pero todo esto no con afano, oye, oye, ¿qué vamos a aprender hoy día? Por ejemplo, recién estaba viendo yo un aparato de madera que inventó un chileno que es para usar la sierra circular, cosas de carpintería. Me gusta la carpintería como hobby, he hecho varias cosas. Dije, ah, aprendí algo nuevo. Eso, que la vida sea significativa con cosas simples, disfrutar de la amistad, dejar tiempo para la música, música, musas, ayuda desde el cielo, disierne lo simple, abraza lo natural, todo estudio es interminable, y decía, quien conoce a otros es inteligente, quien se conoce a sí mismo es iluminado, quien vence a otros es fuerte, quien se vence a sí mismo es poderoso. ¿Se acuerdan del consejo que dan los griegos cuando fue Alejandro Magno ahí al templo de Delfos y el oráculo le dijo, tú eres hijo de Amón, eres hijo del Dios del cielo y del sol? Y decía arriba, no se te ipsum, conocete a ti mismo y con ello que conocerás a los dioses y al universo y uno empieza a conocer cómo funcionan las cosas, uno empieza a darse cuenta que hay una mecánica y es como cuando uno dice, necesito levantarme a las 5 de la mañana y a las 4.59 con 30 segundos uno ¡pum! abre los ojos y los que usan despertador después son el despertador. eso no funciona solamente con el despertador queridos amigos y amigas funciona con todo necesito esto necesito que aparezca esto y si uno está preparado para recibirlo si uno es merecedor de aquello claro que aparece el universo la vida Dios la divinidad no nos va a dar nada para lo cual no estemos preparados para que nos hagamos daño bien eso sería todo por hoy los que quieran aprender más me pueden escribir a freireramon arroba gmail.com y el próximo 28 de octubre vamos a estar en Valparaíso Chile en un concierto varias horas conversación música risa seguramente algo para comer beber nos vemos mi correo freireramon arroba gmail.com escríbeme ahí los que se ganaron los regalos chau chau